¡Queremos trabajar! Aquí nos encontramos en el matadero industrial de Clarines, donde estos 93 trabajadores tenemos desde hace más de 5 años el control obrero. Ahora y hoy en día nos encontramos con otra nueva problemática, que estamos aquí, que no nos dejaron entrar hoy a nuestras instalaciones para trabajar y cumplir con la seguridad agroalimentaria. Cuestión que es nuestro desempeño diario de la matanza de reces, porque somos unos prestadores de servicios. Desde hace 5 años que estamos haciendo un trabajo autogestionado por nosotros mismos. Tenemos un CPT constituido y un Consejo de Trabajadores, que todos lo elegimos en asamblea. Ahora, arbitrariamente, viene la alcaldesa a querernos despojar de nuestras instalaciones. Aquí hay familia, somos padres, abuelos, hay trabajadores que tienen más de 30 años trabajando aquí, prácticamente en nuestra segunda casa. Hoy en día que estamos laborando, que estamos produciendo, que los ganaderos, tenemos la confianza de los ganaderos, gracias al inversionista que tuvimos que recurrir, porque ninguna de las personas creyeron en los trabajadores, ningún ente municipal ni estadal. Señor presidente Maduro, usted dice que está con la clase obrera, somos un Consejo de Trabajadores, somos un CPT organizado, y pedimos por favor, nos den las instalaciones de nuestro matadero. Nosotros aquí prestamos un servicio gratuito, tenemos toda la masa obrera trabajadora, como dijo el presidente Nicolás Maduro, si todos estamos unidos, jamás seremos vencidos. Pero con esta alcaldesa que tenemos ahorita en este municipio, lo que nos ha dado es palo a los trabajadores, no ha seguido el lineamiento que nos ha dado el presidente. Somos Consejo de Trabajadores, CPT, que vamos a seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!